y alo varado a todo el mundo ustedes verán lo que yo les voy a enseñar ahora miren amiguitos a todo el mundo mi malestar es mango y bonitos que son los amiguitos a todos y que entende a ti con la habilidad ya enseñando mango la habilidad es respondiendo la pregunta que ellos nos pusieron ah esta bien amiguitos yo no sabía no vamos a empezar Mike lo retrasa de cámara Amiguito, ¿qué dice ahí? Marquilio, él se está preguntando de qué país tú eres Amiguita del mundo, ya sé, de República Dominicana Amiguito, si ustedes no sabían, yo no sé pelear Por eso yo le pregunté, ¿ustedes no sabían? Bueno, mi papá Román se fue para allá, para la capital de San Coromingo A trabajar y nunca volvió Eso no me lo esperaba ¿Qué comes por allá? Llega, amiguito, tú quieres bruto, sé que aquí yo como mango y guanábana Y bueno que sean, amiguito, ¿tú quieres? Puta, qué ofertón Bueno, amiguito, estoy en uno, yo tengo trece Y pues te me declararon tarde, tengo veintiuno Y ustedes verán cuánto tiene mi amiguito Chanchi Dile tú, Chanchi Yo tengo once a Eso, mimito, lo querido Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo que no, amiguito? A verás Mira, amiguito, ella se llama Pintinli Y ella se llama Amiguita Pintinli Salúdalo Amiguito Chanchi, toma, grabame Oye Chanchi, dice que cuánto es uno más uno más otro Eso sí es bruto, eso es torito junto Pero Maikilio, el bruto eres tú porque son veinticuatro Ay, qué bruto, poca licero ¿Cómo que cuál es mi nombre real, amiguito? Mi nombre real es Maikilio Pero es mi mamá, Marisa Eriques, Misael García Ese es mi mito Chanchi ¿Cómo es tu nombre real? Sandy Miguel ¿Qué nombre es? ¡Ah, feo! Qué bonito, amiguito Qué bonito ¿Cómo que yo no hablo no hay más? ¿Tú estás como más, loco? Yo estoy hablando no hay más Hola Bueno, amiguito Cuando yo soy Maikilio Habla así, mimito Como yo estoy hablando Pero cuando yo soy otra gente Yo habla así Hola Amiguito, porque con cinco pesos Yo puedo comprar lo que yo quiera Amiguito Yo soy de bruto Con cinco pesos Yo puedo comprar una yegua Un apartamento Una casa, una vaca Un carrito de control Y lo más importante Es que puedo comprar Esa luna que está allá ¿Tú lo estás viendo? Pero, amiguito Yo soy de bruto Yo te lo puedo agradecer ahora mismo Yo no voy a venir te voy a agradecer ¿Cómo que yo no me puedo arragar, amiguito? Porque yo soy de mi tía Yo soy de bruto Oye, amiguito Mira lo que dice ahí No se puede ver mi video Cortes comerciales A ver si no viene gente Oye, que si viene gente Me jodí No viene nadie Casi puedes buscar No hay nadie Ajá, amiguito ¿Tú crees que tú no me vas a dar? No me da? ¿Qué haces? Si tú siempre me apareces Ningún, ningún Usted me va a dar y ya ¿Qué obligo a dar? ¿Tú estás como loco? Sí, obligado Porque Ah, no, no, no No obligado Pero si tú quieres Tú me das Y tú quieres Yo te doy Pero con un colchón ¿Cuál condición, amiguito? Ah, y pues si acaso No es colchón Que se dice Yo te voy a dar Una sola colomita Y después te laiga Si no, no Está bien, amiguito Yo te tomo de una sola Y me voy Está bien, amiguito Toma, amiguito Y te me laiga Ay, ay, ay Amiguito ¿Y qué tú te esperas? Oh, Marquillo Yo te esperando otro Porque ese era muy chiquito Ay, ñaña ¿Tú estás como loco? Mejor vete de ahí Mejor Dale, Marquillo Por favor Amiguito ¿Tú estás como loco? Vete mejor De que me escuchaste Amiguito Te voy a dar una Porque me riste pena Pero toma, vete Gracias, amiguito Gracias, Dios Que se fue Ahora sigo a poder comer Esto se ha divertido No, espérate Chanche como loco Yo me voy a ir para allí Para que no me pida mal Acción Ya se fue Amiguito Amiguito Marquillo Yo quisiera que te estaba Regalando palomitas Amiguita ¿Y quién te dijo eso? Ah, Chanche Me dijo ¿Y de cuál palomita Que tú estás hablando? Mira, amiguito Tú estás me ganando De la palomita Amiguito Amiguita No era escondiéndela Era buscando Para ver que yo te voy a dar Tom Gracias, amiguito Yale Ese Chanche Como loco ¿Y qué me le dijo tan rápido? Bueno Yo voy a seguir comiendo Amiguito Se me viene una cosa Mi nombre es Carly Ese yale, amiguita Qué buenito el nombre Pero yo te voy a poner Rapunzel Amiguita Tú me pones de chile palomita Pero claro, amiguita Toma Gracias, amiguito Ese yale Pero esa amiguita Si tiene los cabellos largos Parece una cola de caballo Amiguito Este es un chile en esta funda Toma, amiguita Esto es para acá Toma, amiguito Pero un chile en la mano Toma, amiguita Pero amiguito Ese chile en esta caña Yale Está bien, amiguito Pasa la funda Toma Amiguito Pásame la funda Que me están esperando Toma, amiguita Gracias, amiguito Ese yale Me quedé sin nada Ya que me caí otra A mi casa Chachi, mira Me la llevé toda Ese yale, amiguita ¿Y cómo tú ya la llevaste todita? Porque ahorita hay damas, mi Dios Amiguito Olvídate de si vamos a comer Cuidado, si tú la comes todo Es un chile en el palomón Que bacano Está queriendo esto Esta cámara grabada profesional Toma, y le aguasas Están grabando otra cosa Para subirlo para las redes sociales ¿Qué verás? Esto sí está carando más bonito Porque se parece a mí ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero, espérate Yo como que me canse De grabar lo mismo ¡Ay! Ya sé lo que voy a hacer ¿Qué verás? ¿Qué verás? Que bacano Va a quedar Voy a hacer mi primer video de YouTube Hola amiguito a todo el mundo En el video de hoy les voy a enseñar Que mi nombre es Maquillo O perillo jasco loco Pero espérate Yo estaba grabando el video Yo si estoy como loco A tener que hacerlo de nuevo Hola amiguito a todo el mundo Pero a mi se me olvidó lo que yo iba a hacer Yo no voy a enseñar Yo ni para ese Ni para hacer un video de Youtube Porque no sepo ni grabar Yo estoy como loco Yo no se ni para que yo nací Yo voy a botar esta vaina Pero parate Si yo doy mi camara Y me la ñampia Te la voy a buscar Ay no voy a matar a mi camara No voy a matar a mi camara Pero mírala aquí Pero espérate Esa es una amiguita chan chiquita ya La verá Está quedando bacanísimo Ya verá Esto se va a hacer famoso ¿Qué fue amiguito? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ah amiguito Grabando Esto es mi macarra de grabación Pero tú me grabaste durmiendo hoy Si amiguito Llevo como 3 horas aquí grabando Ay quiero que no me gustan que me graben Y tú vas a hacer grabar Ay mamá Mi gente Me está cayendo atrás Loco Míralo ahí Mira está quedando bacán Ah Ahora sube loco Te jodito Me seguiste grabando ¿Eh? 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 Eh yala amiguito Atari Pero tú manejas demasiado rápido Pero amiguito ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Porque yo no entiendo nada Ajá ¿Cómo que tú no me entiendes? ¿Qué es loco? Eh yala amiguito Pero yo ni sabía que tú hablabas ¿Y cómo tú aprendiste a hablar? Dale piña serio Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando entonces amiguito Eh yala Yo seré el mejor conductor de motocicleta Yo voy a seguir manejando Maikira silencio Que me estás concentrando No, no amiguito Me voy a estar calladito Voy a manejar en silencio Gracias maikilo Por hacer silencio Ahora sí voy a ir a que va a planear mi arena Pero espérate Se me está olvidando Lo más importante Mire lo bajo igual que me regalaron Ya verás Dime que era bacano Mírelo si está bacano Son una hora más otra Maikilo cuántas veces te has dicho Que haga silencio Ah amiguito chanchi Una más otra Maikilo como que una más otra Yo te mando a callar como 42 veces Mira ya me dañito la arena Bueno amiguito No fue mi culpa Ya la maikilo por tu culpa Ya va, ya va Y vámonos con Está bien amiguito Amiguito padre Que nos estamos mojando Que ya le No sé de un maikilo Que no nos mojamos Que no nos mojamos Pero tú venía escupiendo El camino entero Y me mojaste la cara Amiguito Y tú te estás mirando Ya ya lo siento maikilo Lo que pasa es Que cuando llevo el corriente Yo no puedo cerrar la boca Pero amiguito Y por qué tú me tuviste Que escupir a mi No el suelo Ajá maikilo Yo no tengo culpa Ponde la baba coja Está bien Te voy a perdonar Pero amiguito Y que vamos a juegar Aquí si está lloviendo Ajá maikilo Vamos para que pase el agua Para ir para allá Cuando estábamos de nuevo Está bien amiguito Vamos a sentarnos allí Está bien amiguito Vamos A ver amiguito Y por la que vamos a juegar Pues vamos amiguito Vamos amiguito Vamos a juegar El que haga el hallo más grande Está bien vamos Te voy a ganar Bueno espérate maikilo ¿Qué hora es? Vamos amiguito Una hora que es igualita Que ayer ahora mismo No maikilo Deja el reloj Lo que pasa es que Además mi mamá Me dejó jugar hasta la cuarta Bueno amiguito Que usted deja ahorita Porque yo creo que Son las 5 horas de la tarde Díjale ¿Y cómo yo voy a saber ahora? Pero amiguito Adivina Adivino maikilo Pero amiguito Yo tengo un reloj Ese reloj es mentira No es mentira No porque yo lo tengo aquí Espérate que tengo que decir La hora Son las Uno más otro con 50 Con 3 con 55 Amiguito Son las horas de la tarde Maikilo Deja la loquera Y yo mejor me voy Para que a mami No me dé una fe Amiguito Pero no me la gracia Pues la hora ¿Qué gracia de gracia? Si no lo leen y sirve Dile a tu papá Que te compro una deuda Eso es lo que está envidiado Porque no tiene un reloj Lelo, lelo Patilero Yo tengo uno Y tú no Y tú no leen y sirve ¡Puf! 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 Gracias por ver el video.